Listo, ya te tomé. Ana, pero si ni siquiera me dejaste posar, ¿sí salí bonita? Ay, amiga, sales como eres. Además, la cámara no hace milagros. O sea, eso yo sí sé, pero me refiero al paisaje, si está encuadradita la foto, no está movida. Ay, míralas. Ana, pero estas putas están feísimas, no hay ni una bonita. En cambio, míralas que yo te tomé. Mira. Ay, sí, es algo muy bonita. ¿Pero qué culpa tengo yo de que no poses bien? Además, ya te dije que no hace milagros la cámara. ¿Y sabes qué? Pásamelas ahorita porque quiero publicarlas. Y vámonos porque quiero un helado. Pero no me quieres tomar otro. No, vámonos, tú invitas, ¿cierto? Ay, amiga, ¿puedes creer que Elsa me hizo un escándalo de por qué no le tomo fotos bonitas? Ay, no puedo creer lo envidiosa que es. Sí, y se puso a decirme, ay, ¿por qué tus fotos salen bonitas y las mías no? Ana, siempre te he dicho que esa Elsa no te quiere como amiga, ¿ya? Acéptalo. Pero claro, tú como siempre andas ahí de mejores amigas. Es obvio que te tiene envidia. Obvio que me tiene envidia. ¿Yo qué culpa tengo de ser más bonita, más elegante y sobre todo de posar bien? Sí, claro, sobre todo elegante. Ah, pero ya, ya aléjate de ella, ya te digo, no te quiere como amiga. En cambio, a las chicas y yo sí, recuérdalo. Sí, sí, amiga. Y te dejo porque ya viene la envidiosa. Ya, chao. Adiós. Ay, qué estrés con esa mujercita. ¿Cómo se le ocurre decir que es elegante? ¿Acaso no se ha visto en un espejo? Ay, Dios mío, la gente es ridícula. Mejor sigo con mi ejercicio. ¿Con quién hablabas? Con Linda. ¿Linda? Ay, me la hubieras puesto para saludarla, ¿sabes? Ella me cae muy bien. Cuando subo fotos a las redes, siempre me comenta que estoy bonita y cosas así súper dulces. ¿O la hubieras invitado? No creo que haya podido venir, pero ella es muy linda. ¿Sabes qué? Vamos para que me tomes fotos porque quiero tomarme allá. Hay un lugar muy bonito. Ven, vamos. ¿Ok? ¿Te gusta tu helado? Sí. Miren, estamos aquí en el parque comiendo un rico helado. Hazte para allá. No quiero que salgas en mis historias. Ya me la dañaste. Tengo que volverla a hacer. ¿Sí viste mi nuevo celular? Sí, está súper guía. Mira, es mejor que el tuyo. ¡Ah! ¡Pedro! 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 Mi amiga, no te metas. No, tú. ¿Qué pensaste que porque somos mujeres es fácil robarla? ¡Ay! 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 ¡No me podía hacer nada por daño! ¡Ay, ay, ay! No importa. Lleva a la policía. ¡Ay, ay, ay! Pero antes, tómalo una foto. Para hacer la vida. Sí. Para que nunca más vuelva a robar en tu vida. Sí. Sácale la máscara. ¡Ay! Tienes razón. ¡Ah! ¿Andrés? ¿Cómo? ¿Eres tú? ¿Tú conoces a este hombre? Obvio que lo conozco. Es el chico que empecé a salir hace algunos días que te estaba contando. Ana, perdón. No es lo que parece, pero no me quedaba de otra. ¿Cómo que no te quedaba de otra? O sea, ¿tú me mentiste todo este tiempo que eras millonario? ¿Y se te ocurre venirme a robar? ¿Cómo se te ocurre que le vas a hacer eso a mi amiga? Ella tiene quien la defienda. No la vuelvas a topar. Ana, no es lo que parece, pero tu amiga linda... ¡Ay, qué sinvergüenza! Eres un mentiroso. Y ahora, ¿qué les voy a decir a mis amigas? Que yo les dije que ya encontré el amor de mi vida. Y hasta subí estados. Ana, linda no es lo que parece. Ella no es tu amiga. Con mi amiga linda no te metas. Porque ella nos quiere mucho. Ana, lo siento por lo que te voy a decir, pero linda, tu amiga, fue la que me contrató para enamorarte y hacerte sufrir. Y hoy me llamó y me dijo que tú venías para el parque y que te habías comprado un celular nuevo y me dijo que te robara. No. Eso no puede ser. Porque linda es muy buena y nos quiere mucho a nosotros. Ella jamás haría algo así. Escuchen este audio y saquen sus propias conclusiones. Andrés, vamos a seguir con el plan. Ahora anda al parque que te dije y róbale ese celular. Ella no puede tener un celular más bonito que el mío. Ahí anda al parque y la vas a encontrar con la fea y rara de Elsa. No puedo creerlo. Yo que pensé que linda era mi amiga de verdad. Y mía también. Qué decepción. ¿Sabes qué, Andrés? Vete de aquí. No te quiero ver más. No te quiero ver nunca más. Lárgate. Ana, lo siento. De verdad, lo siento. No puedo creer. Qué hipócrita ha sido linda. Estoy anonadada. Aparte de decirme fea y rara. Yo soy bonita, ¿cierto? Elsa, yo también fui una hipócrita. Sí, cuando tú fuiste a comprar los helados yo estaba hablando. Muy mal de ti. Pero ¿por qué? Yo nunca he hablado mal de ti ni me he portado mal. O si lo hice, dímelo, por favor. No, nunca has hecho nada malo. O bueno, sí hiciste algo. Pero algo muy lindo por mí. Me defendiste cuando me quisieron robar. Y eso habla muy bien de ti, de tu amistad. Y lo haría otra vez. Yo sí te considero, mi amiga. Así me tomes fotos feas. Ay, perdóname por eso, amiga. De verdad, fue una tonta. Y es que soy muy envidiosa. Y mi ego no me dejaba ver más allá de la realidad. Perdóname. No te preocupes, amiga. Yo siempre te voy a querer mucho. Y voy a tratar de que siempre estés bien. Ahora sí, vámonos. Porque está haciéndose muy tarde y parece que va a llover. Ay, no, 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 no. Antes vamos a tomarte unas fotos. Y te prometo que ahora sí te voy a sacar muy linda. ¿En serio? Sí, vamos. Ay, eso sí me gustó. No importa qué lleva. Fotos lindas. Sí, vamos.